Chivo 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 ¡Así esta vambra! Chura 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 ¡Y esto dice! Chura Chivo Chivo ¡Y para que las amantes! ¡Cura mi gente lina! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh! ¡Año por año lo más carajos! ¡Chura Churiko ha mejorado! Y como decía mi abuelito Jari jari carajo Mira nomás, mira nomás, mira nomás Das, 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 das Buen decita, buen decita, buen decita Ay, pararás de chucha madre Ay, que iguales hemos tomado Ay, pararás de chucha madre Ay, que iguales hemos tomado Ay, vos con chicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado Ay, vos con chicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Cura así, cura así, cura así, guambritos Y esa guambrita Ay, 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 ay Cómo se baila Así Cómo se goza Así Cómo se toma Pasando el codo se toma todo, guambrita Así Ay, saltadito, saltadito, movidito, movidito Ay, saltadito, saltadito Ay, movidito, movidito Ay, así canta Ay, así baila Ay, la gallada Cama está aquí Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá ¿Y cómo lo bailas? La tibola que hay hambre Esta es tu canción Chau, 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 guambrita Yo soy de la tibola Chau, 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 chau Así Chau, 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 chau Y esto dice